Hola amigos, en los comentarios que siempre agradezco por supuesto, me han preguntado cómo en la tintura de propóleo, hacerla más suave, bajarla con agua, en qué momento, en fin. Vamos a ver cómo se hace esto, para hacerlo más agradable. Bien, para esta explicación de cómo podemos hacer el propóleo más agradable al paladar, que es una de varias alternativas, hay otro video sobre el propil en glicor también, en fin, es vital que hayas visto en el canal de YouTube, cierto, veas, tintura de propóleo y extracto hablando, para entender el proceso de cómo sacamos del propóleo, hicimos la tintura, la tintura la pusimos en un bol, volatrizamos el alcohol y finalmente obtuvimos esto que se llama extracto hablando. La explicación es muy sencilla, me decían varios, ¿le puedo echar agua? Sí, se le puede echar agua, pero agua destilada, ¿ya? Y si quieres agregar agua para bajar el alcohol, porque tiene un 95% de concentración, tienes que colocar el agua antes de colocar el propóleo, ¿ya? No después, aquí vamos a hacerlo antes y acá vamos a hacerlo después. Me interesa que vean más el efecto, ya vienen las proporciones. Entonces, vamos a colocar extracto blando de propóleo, ¿ya? Ahí tenemos 10%, ¿ya? Y vamos a colocar otro 10C en el otro. Entonces, vamos a revolver. Este de acá tiene el agua antes, no hubo ningún problema. El de acá le agregamos el propóleo al alcohol etílico potable y vamos a agregar el agua después para bajarlo. Mira lo que sucede. Se pone blanco, un tanto lechoso y eso no siempre queda agradable a la vista, ¿ya? Por lo tanto, sugerió bajar primero el alcohol con agua. ¿Cuánto podría ser esto? Por ejemplo, para 700 CC de alcohol, podrías colocar unos 300 CC de agua y ahí ya bajaste aproximadamente bastante el alcohol desde el 95 grados, ¿cierto? hasta casi 70, ¿ya? Porque no está al 100%. Y agregas el agua, ¿cierto? Y después agregas el extracto blando. El extracto blando te sugiero ahí que lo hagas al 10% porque recuerda que esto es propóleo 100% concentrado. Al 30% quedaría demasiado fuerte y no siempre es agradable al parar. Si entendiste cómo hacer el extracto blando en el video anterior, ¿ya? Podrías agregar, por ejemplo, alguna parte del extracto blando de menta, de palipto, gusto tuyo. Tú puedes hacer tu propia fórmula. Saludos, que estén bien.